Abotabad, Pakistán, madrugada del 2 de mayo de 2011. Sohae Fathar, un consultor informático, mira por la ventana de su casa y ve algo que llama su atención. Decide tuitearlo. Un helicóptero sobrevolando Abotabad a la 1 de la madrugada es un acontecimiento raro. Lo que no sabía Athar es que no era solo un acontecimiento raro, sino también histórico. Aunque él no lo supiera en ese momento, ante sus ojos estaba desplegando una de las operaciones más famosas, determinantes y recordadas de todos los tiempos modernos. La operación lanza de Neptuno. Luego de 10 años de búsqueda, Estados Unidos lanzó esta operación especial en esa ciudad pakistaní con el objetivo de entrar en un complejo protegido donde podía estar escondiéndose Osama Bin Laden. El objetivo, darlo de paja. La cacería por Bin Laden no había resultado nada fácil. Luego de los atentados del 11 de septiembre, este se había convertido en el enemigo público número uno de Estados Unidos. Lo cual solo se acrecentó cuando en 2004 él se reconoció como el autor intelectual de ese atentado. El gobierno estadounidense ya había entrado una guerra en Afganistán con la intención de detener a este grupo de terror. Sin embargo, su líder parecía ser un fantasma. Imposible de atrapar. Siempre un paso adelante. Durante años, algunos de los agentes de inteligencia más capaces y perseverantes de Estados Unidos se dedicaron exclusivamente a intentar dar con Bin Laden. Esto sin éxito. Pero en 2007 la CIA logró localizar a un hombre que se creía que era su mensajero, Ibrahim Saeed Ahmed. Este fue un avance fundamental, ya que Bin Laden no se comunicaba por teléfono celular desde 1998. Durante tres años, la inteligencia estadounidense siguió este hombre hasta dar con un complejo cerca de Abotabad, Pakistán, el cual les llamó mucho la atención por buenas razones. Este recinto de tres pisos se había construido recientemente por un costo mayor a un millón de dólares. Tenía un terreno mucho más grande que las propiedades circundantes y estaba rodeado por muros de cinco metros de altura, arrematados con 60 centímetros de alambre de espino. La propiedad no tenía ni teléfono ni internet. Ni siquiera sacaba la basura para recogerla, sino que la quemaba dentro del recinto. Un poco sospechoso, ¿no lo crees? Bueno, lo mismo pensó la CIA y a lo largo de varios meses supervisaron el complejo para intentar confirmar lo que sospechaban, que Osama Bin Laden estaba oculto allí. El hecho de que pudiese estar escondido en Pakistán llamó la atención, pero tenía sentido. Allí había mucha menos presencia de personal estadounidense que en el país vecino. Además, estaba solo a 100 kilómetros de la frontera con Afganistán. Era el lugar perfecto. Aunque la CIA buscó por varios medios confirmar la presencia de Bin Laden en el complejo, incluso creando un falso programa de vacunación contra la poliomielitis con la intención de entrar en la propiedad, lo cierto es que no se logró el objetivo. Había muchas pistas, pero menos de un 80% de seguridad de que Bin Laden realmente estuviera allí. En la Casa Blanca y la CIA había opiniones divididas. Muchos creían que era una gran oportunidad de finalmente dar de baja a Bin Laden, mientras otros temían las repercusiones internacionales que podían tener la operación si este no estaba en ese complejo. No solo se arriesgaban al escrutinio internacional y a quedar ridiculizados, sino también entrar en un conflicto con Pakistán por violar su soberanía. Al mismo tiempo, se plantearon diversas opciones de acción si es que se decidía seguir adelante. Se barajó incluso un ataque aéreo con un bombardero B-2 Spirit, pero esto se descartó porque causaría bajas civiles y además no habría forma de confirmar luego si Bin Laden realmente estaba entre los fallecidos. De la misma forma, se descartó cualquier colaboración con el gobierno de Pakistán, pues se temía que pudiese haber filtraciones de información que comprometieran la misión. Entonces se haría la vieja escuela, una operación especial. Primero de mayo, 13.22 pm. El secretario de la Defensa, León Panetta, recibió la orden del presidente y del almirante William McRaven del Mando Conjunto de Operaciones Especiales en dar comienzo a la operación. En las dos siguientes horas, el presidente Barack Obama y su equipo de seguridad nacional fueron trasladados al cuarto de situaciones para ver toda la operación en vivo bajo una transmisión directa con cámaras con visión nocturna transmitidas desde un dron. Los elegidos para llevarla a cabo fueron el escuadrón rojo del equipo 6 de los SEAL, cuya designación oficial es DEBGRU. Los aproximadamente 24 Navy SEALs enviados a la misión serían transferidos temporalmente al control de la CIA, por lo que técnicamente no sería una misión militar y no se clasificaría como un acto de guerra. El equipo despegó de la base estadounidense en Jalalabad, Afganistán. En total, estaba conformado por pilotos pertenecientes a los Night Stalkers, 23 SEALs divididos en 4 equipos de asaltos de 5 hombres cada uno y 2 francotiradores, un intérprete, un perro de asalto de combate llamado Cairo y su adiestrador. Teniendo este contexto, comencemos con la operación. 2 de mayo, 3.30 AM. El equipo viajó en dos helicópteros MH-60 Black Hawk modificados para contar con una mayor tecnología de sigilo. Esto de forma de no ser detectados por las defensas aéreas pakistaníes. Al mismo tiempo, dos helicópteros Chinook fueron utilizados como refuerzos. Apenas pasada la medianoche, el equipo de los Black Hawk estableció contacto visual con el complejo y preparó el aterrizaje. Era el momento de la verdad. Los 9 minutos siguientes serían determinantes para Estados Unidos. El resultado de 10 años de búsqueda de justicia y venganza, una operación que podía dejar al gobierno estadounidense en una posición internacional enormemente crítica o llevarlo a la victoria tan ansiada. 9 minutos que podían cambiar la historia. Y lo hicieron. Desde un principio, la misión se presentó complicada. El primer helicóptero logró dejar fuera del muro como estaba previsto a cuatro SEAL, al perro Cairo, a su adiestrador y al intérprete. Estos bloquearían la entrada y salida de personas. Sin embargo, el segundo helicóptero no logró cumplir con su parte con la misma facilidad. Cuando éste estaba intentando descender sobre el patio de la propiedad, repentinamente perdió la fuerza de sustentación, tambaleándose de forma violenta hacia un lado. Éste estaba experimentando una condición de flujo de aire peligrosa conocida como estado de anillo de vórtice. Si bien los entrenamientos intentaron imitar todas las condiciones climáticas de Pakistán, una temperatura del aire superior a la esperada impidió la difusión de la onda descendente del rotor. Mientras el piloto intentaba mantener en control, la cola del helicóptero golpeó uno de los muros de la fortaleza, haciendo que la aeronave se descontrolara aún más. Afortunadamente para los tripulantes y para la misión, el piloto logró con maestría aterrizar la nariz del helicóptero contra el suelo. Aunque fue un aterrizaje movido, evitó una tragedia mayor. Todos los miembros del equipo lograron salir del mismo sin heridas de gravedad, dispuestos para continuar con la misión. Mientras los francotiradores tomaban posiciones en los tejados, los equipos de asalto avanzaron hacia la casa de huéspedes, que era un pequeño edificio fuera del edificio principal entrando con sogas. 3.35 AM Cuando uno de los equipos se disponía a colocar una carga explosiva para volar la puerta, una ráfaga de balas de Kalashnikov atravesó la puerta. Los SEAL no fueron alcanzados por el fuego y respondieron de la misma forma, profesionalmente adivinando la posición del tirador enemigo por sus disparos. Inmediatamente después les gritaron a los que estaban dentro que abrieran. Una mujer lo hizo y salió llorando desconsoladamente mientras gritaba «Está muerto, lo han matado». Los SEAL entraron y vieron al mensajero Ibrahim Saeed Ahmed dado de baja adentro. Además de su mujer, estaban sus hijos. Toda la familia fue llevada a una habitación trasera y dejados en resguardo de un par de operadores. Los restantes avanzaron hacia la casa principal. Simultáneamente, los movimientos de Deb Gru eran seguidos atentamente y a tiempo real por el presidente Barack Obama y algunos miembros de su gabinete. Si bien todo ocurrió en solo algunos minutos, tanto Barack Obama como Hillary Clinton admitieron luego que esos minutos habían sido los más largos e intensos de sus vidas. Al llegar a la casa principal, los SEAL entraron rápidamente. La planta baja estaba sumamente oscura, pero los estadounidenses tenían gafas de visión nocturna. Pronto detectaron una figura que abrió fuego a ciegas contra ellos. Los disparos retumbaron en la casa. Los SEAL respondieron de la misma forma, pero sus subfusiles, que claran coche MP7A1 y sus rifles HK416, estaban equipados con supresores, por lo que era fácil distinguir el fuego amigo del enemigo. El tiroteo duró pocos segundos. Los atacantes, el hermano del mensajero, Abrar Al Kuwaiti y su esposa fueron dados de baja. Inmediatamente después, el escuadrón logró abrir una puerta metálica que llevaba la escalera principal. Subieron hacia la segunda planta y comenzaron a dejar el edificio con cuidado. Habitación por habitación, atentos a cualquier amenaza. Todo marchó sin sobresaltos en el segundo piso. A pesar del temor por los invasores, nadie intentó resistirse. Sin embargo, uno de los SEAL llegó a ver un hombre que se escabullía y subía a toda prisa las escaleras hacia la tercera y última planta del edificio. Días antes de la misión, la inteligencia estadounidense había preparado a los SEAL con toda la información disponible. Este incluía que Bin Laden tenía un hijo de 23 años llamado Khalif y que podía estar allí. Con esto en mente, el SEAL lo llamó por su nombre dos veces. El joven inocentemente se asomó por la esquina armado con un Kalashnikov. No obstante, no llegaría a usarlo, ya que un preciso disparo en la cabeza lo dio de baja. 3.39 AM Solo quedaba un masculino, el más importante. Un par de hombres subieron a la tercera planta de la casa y vieron una alta y misteriosa figura. Inmediatamente le dispararon, pero este logró escapar hacia una de las habitaciones. Lo que ocurrió a continuación varía según el relato. Robert J. O'Neill, uno de los SEAL que disparó sostuvo en repetidas ocasiones que él tomó la delantera y se dirigió al cuarto donde entró el hombre. Al entrar, dos mujeres lo atacaron, pero él las empujó hacia un lado. En ese momento, vi al hombre cubierto atrás de una mujer que intentaba protegerlo. O'Neill no lo dudó. Disparó dos veces, dando precisamente la frente del masculino. Por otra parte, Matt Bisonet, otro de los SEAL en la escena, afirma que cuando entraron en la habitación, el hombre ya estaba muy malherido por los disparos anteriores. Y a su lado había dos mujeres que sollozaban desconsoladamente y en cuanto vieron que aún se movía, fue neutralizado por completo. En cualquiera de los dos casos, el resultado final fue el mismo. Bin Laden dado de bajo. Todo el asunto había durado menos de 15 minutos desde el aterrizaje hasta la eliminación de Osama Bin Laden, una de las operaciones más eficientes de la historia estadounidense y se había completado sin una sola baja o lesión grave para los miembros SEAL. Observando desde la sala de situación, el presidente Obama pronunció las palabras que todo el equipo de la Casa Blanca habían estado esperando escuchar. Lo tenemos. Pero la misión aún no había terminado. 4.05 AM Luego de asegurar el tercer piso, los SEAL intentaron confirmar la identidad del fallecido. Uno de estos hablaba árabe y le preguntó a uno de los niños que se encontraba ahí quién era el hombre. La respuesta del niño fue contundente. Osama Bin Laden. Inmediatamente, el líder del equipo SEAL llamó al almirante McRaven y con una mezcla de emoción y agitación dijo lo que éste más esperaba escuchar. Por Dios y por la patria, pasó Jerónimo. Este era el código para indicar que Bin Laden había sido dado de baja, pero McRaven no podía estar lo suficientemente seguro de lo que escuchaba y le pidió que repitiera. La respuesta del SEAL fue la misma. Jerónimo E-K-I-A, Enemy Field in Action, que significa enemigo dado de baja en acción. A pesar de haber conseguido este gran objetivo, la operación lanza de Neptuno no había terminado. Todavía debían salir de allí. Durante más de 20 minutos, el equipo SEAL se movió rápidamente para confiscar todo lo que podían. Todo era una fuente de inteligencia vital para futuros movimientos. Entre lo recolectado hubo 10 discos duros, 5 ordenadores, más de 100 dispositivos de almacenamiento, 3 AK-47 y mucha más información esencial para las actividades y el funcionamiento interno de la organización de terror. De la misma forma, estos colocaron el cuerpo de Bin Laden en una bolsa para cadáveres. El resto de los fallecidos fue dejado allí, mientras las mujeres y niños sobrevivientes fueron conducidos a la casa del mensajero y encerrados. 408 AM Poco después recibieron la orden de salir de allí lo antes posible. La policía pakistaní no solo había sido alarmada, sino que ya estaba yendo hacia el complejo. Un grupo de SEAL se subieron al helicóptero que había logrado aterrizar bien, con el cuerpo de Osama, y se marcharon inmediatamente. Los restantes se quedaron esperando que un Chinook pasara a buscarlos. Mientras tanto, colocaron explosivos en el helicóptero Black Hawk dañado para evitar que su tecnología cayera en manos extranjeras, ya que esta era clasificada. Finalmente, los miembros restantes del equipo fueron recogidos y llevados a Afganistán volando a baja altitud para no ser detectados por los radares pakistaníes. 5.53 AM Los helicópteros tardaron una hora y media en llegar del complejo de Bin Laden a la base donde despegaron en Jalalabad, Afganistán. 7.01 AM En la Casa Blanca, el júbilo era claro, pero aún seguía la pregunta de si realmente ese era Osama Bin Laden. Era una pregunta bastante obvia porque Bin Laden era famoso por usar dobles y ya había sucedido en que daban de baja un doble y no al real. Así que esperaron ansiosos por los primeros exámenes al cuerpo. Los servicios de inteligencia analizaron el ADN de Bin Laden, tomaron sus huellas dactilares e hicieron un análisis de reconocimiento facial. Todo esto confirmó su identidad. Era él. 11.35 PM Ese mismo día se anunció a los televidentes estadounidenses que Barack Obama daría un discurso muy importante en la noche. Y exactamente a las 11.35 PM, el presidente Barack Obama se dirigió al país en vivo para dar la noticia que esperaban oír desde el atentado del 9-11. 12.59 AM Horas después, luego de intensos debates sobre el destino final del cuerpo, las fuerzas estadounidenses trasladaron a Bin Laden al portaaviones USS Carl Vinson, donde se le realizaron ritos funerarios religiosos antes de lanzarlo al mar de Arabia, de forma que su tumba no se convirtiera en un santuario para sus seguidores. Esto fue algo bastante inteligente que dio por terminada la tan dramática y letal operación especial. Y te preguntarás ¿por qué no fue cremado? Bueno, pues porque en el Islam, la religión de Bin Laden estopa en contra de sus tradiciones y el gobierno estadounidense, a pesar de lo que había hecho, quería respetar su fe. Pero las repercusiones de esta misión siguieron saliendo conforme pasaba el tiempo. Las controversias se centraron en la legalidad de la redad en suelo extranjero, aunque las leyes aprobadas tras el 11 de septiembre daban a Estados Unidos un amplio margen de maniobra para eliminar amenazas en el extranjero. A Pakistán no le gustaba que Estados Unidos operara en su territorio, y Estados Unidos quería saber más sobre la red de apoyo de Bin Laden en Pakistán. Ninguno de los dos obtuvo demasiadas respuestas. Persistieron las teorías conspirativas acerca de que Bin Laden seguía vivo, aunque la publicación por parte del gobierno estadounidense de algunas fotos del cadáver del líder de terror acabó con ellas, y hubo un acto inevitable más. Una vez que la operación fue parcialmente desclasificada, varios miembros del equipo comenzaron a publicar sus memorias. Algunas variaban en detalle si la mayoría hacían que la persona que escribía el libro fuera el héroe, así que naturalmente no pasó mucho tiempo antes de que Hollywood llamara a la puerta. Solo un año y medio después de la baja de Bin Laden se estrenó la película Zero Dark Thirty, en español La noche más oscura, y su elección para el héroe fue una analista de inteligencia ficticia interpretada por Jessica Chastain, porque no sería un momento clave en la historia de Estados Unidos sin que Hollywood le diera su propio giro en él. Es mucho más lo que podría hablarse de esta misión, y los detalles son fascinantes. Sin embargo, creo que con este minuto a minuto puedes darte un gran panorama de lo que pasó aquel 2 de mayo de 2011 en Pakistán. Próximamente estaré analizando en Armapedia ese material que se encontró en el complejo de Bin Laden, así que mantente atento a los nuevos videos. Eso ha sido todo, suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.